Chicas sonrientes, chicas guapísimas, hermosas mujeres Para bailar aguamarina, se viene Cumbia, cumbia, cumbia Para comer sabroso en la casa del mar Chiclayo Lo máximo Jerry Samillán Patti Ahí Quiero darte triste, amor, no llores más Si en esta realidad que nos queremos hay que aceptar Que tenga que partir, aunque no tenga ganas Yo te prometo amor, que volveré mañana Yo te prometo amor, que volveré mañana No crees que no me da dolor, tener que irme y dejar Este amor que tú me das, es un amor que hay que valorar Aunque yo triste me voy, y mi consuelo que este regresa Aunque yo triste me voy, y mi consuelo que este regresa No crees que no me da dolor, tener que irme y dejar Este amor que tú me das, es un amor que hay que valorar Aunque yo triste me voy, y mi consuelo que este regresa Aunque yo triste me voy, y mi consuelo que este regresa Yo volveré mañana, mi amor Llegaste ya, por calmar este dolor Yo volveré mañana, mi amor Llegaste ya, por calmar este dolor Yo volveré mañana, mi amor Llegaste ya, por calmar este dolor Yo volveré mañana, mi amor Llegaste ya, por calmar este dolor Yo volveré mañana, mi amor Llegaste ya, por calmar este dolor El primo del bando allá, su cita por él Llegaste mochoqueque Buenas César, chaname Que hermosa canción, ¿eh? De la producción musical número 6 Se llama Volveré Bueno, saludito, rica del Perú